Muy buenas amigas y amigos del canal, atención a esta noticia. Carlos el Yoyas de Gran Hermano, en busca y captura por la policía. Fue condenado a casi 6 años de prisión por un total de 7 delitos. En diciembre de 2020 se dio a conocer que Carlos Navarro, un ex concursante de Gran Hermano, conocido como el Yoyas, había sido condenado por el juzgado de lo penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, a casi 6 años de prisión por la friolera de 7 delitos, 6 perpetrados contra su exmujer, Faina Bettencourt, y sus dos hijos, ambos menores de edad, y el último contra la nueva pareja de esta. El condenado tendría que haber ingresado en prisión el pasado 14 de noviembre, pero desatendió este requerimiento, y desde entonces, se encuentra en busca y captura, una condición que pesará sobre él hasta el 2 de febrero de 2027. La justicia ya ha puesto en aviso a las fuerzas de seguridad del estado, que se encuentran trabajando en localizar a Carlos el Yoyas para que cumpla con su pena, tras ser declarado culpable de haber maltratado de forma continuada a su exmujer. El portal Outdoor se ha puesto en contacto con Faina Bettencourt para conocer su reacción ante esta desagradable situación. Y la mujer asegura que no tiene miedo, en parte, porque la separan de su agresor cientos de kilómetros de distancia, me considero afortunada de vivir tan lejos, sinceramente. Que haya que coger un avión y que haya aeropuertos de por medio da tranquilidad, pero no puedo dejar de pensar en las mujeres que, por desgracia, tienen a esa persona al lado. Faina Bettencourt ya compartió su desgarrador testimonio en Sálvame, donde relató algunas de las agresiones que sufrió de parte de Carlos Navarro. Ese día fue particularmente brutal en gestos, palabras y golpes. Ese día me doy cuenta de que quiero a un espejismo. Mis hijos lo presencian. La reacción de esta persona cuando me ve hecha un trapo es, perdona, esto lo has provocado tú. Estas personas suelen decirte, si tú no haces o dices esto, yo no me enfado. Ahí se acabó el espejismo que yo creía que era amor, recordó emocionada. Esta lacra, es la que viven muchas mujeres en España, y aunque no tenga que ver con esta noticia, la está beneficiando la ley basura del solo es si, de la ministra de Igualdad, que esté como que no esté, Irene Montero. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!